Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento investigación sobre la diabetes. Alternativas farmacológicas. La medicina tradicional china estanca la progresión de la diabetes. Hierbas medicinales tradicionales chinas resultan prometedoras para retrasar la progresión de la prediabetes a un diagnóstico oficial de la diabetes. Según concluye un nuevo estudio aceptado por la publicación en Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Puede desempeñar en la prevención y el control de la diabetes. La prediabetes se diagnostica cuando un individuo ha desarrollado niveles de elevado de azúcar en la sangre. Pero los niveles de glucosa aún no se han dispersado hasta el punto de desarrollar diabetes tipo 2. Las personas prediabéticas tienen mayor riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2, enfermedad de corazón y derrame cerebral. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, alrededor de 79 millones de estadounidenses adultos de 20 años o más tienen prediabetes. Con la diabetes evolucionando hacia una seria carga para la salud pública a nivel mundial. Es fundamental tomar medidas para afinar la avalancha de casos. Dijo uno de los autores del estudio, Chun Chun Yuan, de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Los pacientes a menudo luchan para hacer los cambios de estilo de vida necesarios para controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Y los medicamentos actuales tienen limitaciones y pueden provocar efectos secundarios adversos, gastrointestinales, hierbas chinas tradicionales. Pueden ofrecer una nueva opción para la gestión de los niveles de azúcar en la sangre, bien solos o en combinación con otros tratamientos, argumenta este experto. Placebo y Control Durante el ensayo donde ciego a la...